A las personas que son cultivadoras de palma, los grandes cultivadores de palma de este municipio que necesitan de este tipo de suplementos para su cultivo de palma ricana. Con las buenas tardes, César, cuéntenos en qué consiste su producto. Gracias Ramón, nuestro producto es un silicio totalmente asimilable que aporta, además del silicio, el dióxido de silicio, mejora las condiciones del suelo, mejora el pH, aumenta raíces, libera el fósforo, neutraliza el aluminio, tiene una cantidad de propiedades que a la palma y a todos los cultivos como el arroz y el plátano, hoy en día es indispensable el aporte de silicio y sobre todo en la tierra de atomedas agropulí que es un producto que va a mejorar las condiciones de los cultivos y a protegerlos de los factores bióticos y abióticos, dándole resistencia a enfermedades y placas. Bueno, ustedes o no se miren los terrenos de nuestro municipio de San Pablo de Torres, este producto en qué...